Muy bien, ¿cómo es que te llamas? Gustavo Gustavo y Sebastián Ospina, a punto de volar con Quindío Aventurero en Buenavista Vamos a hacer un pequeño chequeo de seguridad Segurarnos de que nada nos caiga ¿Ese cangura está bien amarradito? Sí, sí, él está bien amarradito Excelente A la cuenta de tres comenzamos a caminar Luego corremos, ¿ok? Yo te voy guiando, el viento está sabroso ¿Listo? Listo, ¿derecha o izquierda? Sí ¿Con cuál arrancamos? Con la que quieras Bueno, uno, dos y tres, camina Eso Muy bien Ahora, rodillas al pecho Ahora sentarse un poco más Muegan las nalgas Muy bien Excelente W ¡No! Ah, genial, muy buena, gracias, sí, ya vi. Excelente, es de gran ayuda. ¿Vos a qué te dedicas allá en el Cauca? Yo soy arquitecto y ya soy secretario del Pueblo. Ah, excelente, qué bacán. Y están ahorita en vacaciones los dos. Estamos en vacaciones. El Pueblo de Buenavista, qué belleza. ¿Primera vez en el Quindí o ya habían venido? No, primera vez. ¿Qué tal es? No, 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 no. La Ascendente va a ser buena, vamos a ver qué tal nos va a subir. Sí, los caras están jugando deliciosamente. No, si a nosotros nos va igual de bien. Que sí, que sí vamos bien. Mira que aquí ya vienen los demás, los más bajitos que los demás. Ahí vienen los compañeros. El Valle del Cauca, Carlos, y aquí estaba el Valle para allá. El Valle del Cauca ya queda dentro de la Valle del Cauca, pero el Valle del Cauca ya está. Bueno, de hecho, en teoría, directamente hablando, el Valle del Cauca queda en el otro lado. Acá se va igual a poner hoy el Valle del Cauca, pero para mí el Valle del Cauca es el Valle. Vale. ¡Suscríbete! ¡Vamos a aterrizar! ¡Suscríbete! 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 ¡No tenía que separaros! ¡Qué pena!